Los valores preliminares que tenemos de las turquesas del Templo Mayor sugieren que vienen de unas minas que se llaman cerrillos, que están en el Estado de Nuevo México. O sea que había desde esas épocas comercio entre Nuevo México y el centro de México. Entonces, utilizando el plomo que hay en la turquesa y el cobre propio que hay en la turquesa, estos elementos tienen unas variaciones que llamamos los químicos isótopos. Entonces, tienen diferentes relaciones isotópicas. Y esas relaciones isotópicas sirven como huellas digitales de dónde vienen estos. Entonces, la turquesa ha sido tan importante en la cultura azteca, en las máscaras de la cultura azteca. Entonces, siempre había sido muy importante, una buena pregunta, de dónde venían. Esto es Earth Sky en Español. ¡Gracias!